Miren quién está aquí, el señor Nazareno Casero, pido un beso para mí, un aplauso para don Nazareno. Buenas. Me está acompañado por Gesso. Tiene el perro. Me encanta decir eso. No me dejan venir si no traigo el perro. Me encanta decir eso. Como en los cumpleaños cuando uno, viste, te viene novio y si no me dejan venir, sí mi primo, te decía. Me encanta, además es súper tranqui, viene siempre, Nazareno está trabajando en el canal, para quienes no consumen productos para niños, está a cargo de caja rodante junto con otros conductores, ¿verdad? Con Mariseña Molinari, con Federico Cirulnick y con Camila Zopati, así es. Y sos una especie de muchacho ecléctico porque me haces de todo. Con un trabajo no te alcanza, tenés programa en la radio, tenés, sos animador en la tele, aquí en la televisión pública en la tarde y a la vez también el laburo como actor sigue funcionando. Así es, sí. Trato de no aburrirme, trato de hacer siempre algo diferente, trato de que cambien las cosas, ¿no? Por eso me gusta la actuación, sobre todo, porque en la actuación uno hace una historia, la va desarrollando, tiene que desarrollar un personaje y eso me encanta. Y bueno, con la televisión ahora me está pasando que, por ejemplo, quise probar otra faceta, que es la conducción y la verdad me va bien, por eso es que tengo ahora el tic de mirar a la cámara siempre como presentando. Pero la verdad que bien, ya no lo puedo sacar. Cuando haga una película me van a decir, no mire esa cámara, Nazareno. Te van a retar. Escuchame, tiza, ¿de dónde salió? Este salió de Puerto Madre. Tiza, eso. ¿Por qué le dije tiza? Por la ropa, estoy mal, estoy muy mal. Oh, tiza es la ropa, por ahí te convendría descansar un ratito, ¿no? Sí, estamos de otro lado. Tiza, yeso, no es lo mismo, ¿sabes? Más o menos tiza, yeso. Sí, tenés razón, es lo mismo. Yeso apareció en Puerto Madre, mi padre lo encontró hace ya como seis años casi, estaba cinco años y medio. Estaba pisado por un auto o por una camioneta, con la pata rota y le dio mucha pena, era un cachorro, así que lo adoptamos, me lo trajo, me lo dejó en mi casa y está conmigo. Y acá está. Bueno, a ver quién está allá en Mar del Plata, Sebas Becaro y alguien que me parece que conoce, Nazareno. ¿Cómo se habrá portado Nazareno bajo las órdenes del señor Fernando Spiner? Ahora lo vamos a saber. Hola, Sebas, buen día. Muy buenos días. Antes que nada, mi adhesión al cumpleaños de Alfredo Saliat, un periodista que admira y respeto, con el cual me he cruzado en una radio, a una vez. Me parece que lo primero es lo primero en este país. Así que, no, por favor, gracias a vos por la magia de todos los días, Alfredo. Después quiero... Le estoy diciendo en serio. Un abrazo enorme a Ovaldo Quiroga, un saludo al señor Nazareno Casero, una caricia en la cabeza a Yeso, un beso a vos, Fede. Y acá estamos con el señor, el gran Fernando Spiner, el director de Abayay, la película que protagoniza, Nazareno Casero conjuntamente con otros actores. Y que está basada en un cuento del gran escritor mendocino, ¿no es cierto? Antonio de Benedetto. Sí, Antonio de Benedetto, correcto. ¿Sabes qué? Algo que te quería preguntar de entrada. Fernando, yo lo admiro mucho por La Sonámbula, que era una película más bien de corte experimental, una película que a mí me gustó muchísimo. Y ahora, con este cuento gauchesco, ¿cuál sería el estilo? Si es que hay un estilo Spiner que hereda de ese film tan, tan... Bueno, ¿qué fue La Sonámbula? Bueno, muchas gracias por tus comentarios de La Sonámbula. Recuerdo tu crítica a la película, que fue para nosotros muy entusiasmante. Bueno, este es un western de gauchos. Es una película, digamos, que retoma una tradición que existió en el cine argentino. Pampa Bárbara, de Mare y Fregonese, o mismo Juan Moreira, ¿no? De Fabio. Y bueno, nosotros hicimos, a partir del cuento, que es un cuento sobre la violencia y la culpa, un western, e hicimos una película de gauchos. O sea, es algo bien diferente y distinto de lo que fue La Sonámbula, ¿no? ¿Cómo fue el trabajar? A ver, contame un poquito el elenco. Fernando, buen día, gracias por estar allí. Contame un poco el elenco. ¿Y cómo se portó Nazareno puntualmente? Porque yo lo agarré de chiquitito y era tremendo, te digo. No, Nazareno trabajó muy bien, es un súper profesional y una persona bárbara. E hizo un gran trabajo, se preparó. ¿Cuál es el personaje de Nazareno? Nazareno es el vengador, Julián. Es un niño que vio matar a su padre y regresa a vengarlo. Pero lo interesante es que es un vengador que padece esa venganza, porque en principio es una persona muy inocente y tierna, que se transforma en un asesino. Y sufre mucho eso, pero bueno, es su karma y lo lleva adelante hasta las últimas consecuencias, ¿no? Fernando, vos nombraste el género Wester. ¿Cómo sería un Wester criollo? Porque más que un Wester sería más cerca de un género más gauchesco, supongo. Contanos un poquito. Aunque las imágenes de esa diligencia parecen imágenes del cine norteamericano, ¿no? Sí, sí. El Wester es un género que si bien se desarrolló y tuvo su apogeo en el cine americano, es muy genuino para nosotros. Nuestra historia también es de colonización de tierras sin ley, con hombres a caballo y la ley del más fuerte. O sea que en ese sentido tiene mucho que ver y podríamos decir que es un Wester en cuanto a la estructura del relato. Y efectivamente, como vos decís, es gauchesca, pero en este caso quisimos salirnos un poco del estereotipo de la gauchesca más pampiana o de la pampa húmeda y la película es gauchesca de los valles calchaquíes. Filmamos la película en los valles calchaquíes tucumanos y nos asentamos mucho en esa verdad que encontramos ahí. Lo cual implica también una mudanza, ¿verdad? Cuando se habla de un rodaje en ese contexto aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas de orden práctico que quedan divinas en pantalla pero que se sufren mucho, Nazareno, ¿cómo fue el experimentar el rodaje en este contexto? Bueno, primero te saludo desde acá. La verdad que tiene muchas cosas lindas tener que mudarse a un lugar, vivir en la maicha del valle. También sí, tiene sus cosas que cambian. Uno sí tiene que ir a buscar cualquier cosa de técnicas. Si no lo trajiste, digo que eso no me incumbe, pero son cosas que hay que adaptarse. Y después a mí en cuanto a la doctoral, nada, me sirvió muchísimo. Fue una experiencia buenísima, la verdad. ¿Anduviste a caballo vos? Sí, tuve que andaba a caballo como quien anda en motocross, ¿no? Andás un poquito, qué sé yo, pero la verdad no andaba mucho. Así que tuve algunas clases que me sirvieron. Ahora hoy en día agarro un caballo y parece que no, bueno, yo viví en el campo, puedo decir. Que no es verdad, pero la verdad fue una experiencia divina. Tu personaje es el que ve el crimen, el crimen del padre, ve cómo lo matan. Ve cómo lo matan cuando es chico y pasan los años y el pibe se quedó con ese entripado. No lo puede soportar al punto tal que va a buscarlos. Y ahí vemos la disyuntiva entre qué hacer, si saciar su sed de venganza o darse cuenta que las cosas por ahí son diferentes a la percepción que uno puede tener, ¿no? Y que lo único que genera es más dolor con eso. Chicos, tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempos. No sé, Sebas, si querés agregar algo. Fernando, si tienen fecha de estreno ya en lo que es el circuito comercial. En fin, cómo viene todo por allí. No, lo primero para destacar y agregar es que el señor Fernando Spiner tuvo el enorme gesto de salir. La película la están pasando ahora, él la está persiguiendo con el oído que le queda libre. Muchas gracias. Sin el retorno por la música, que es lo que está sucediendo. Hoy a las 10 de la noche se va a volver a dar en esta sala, que es la más grande del festival. Y bueno, ¿va a tener un estreno cuándo, Fernando, para la gente que la quiere ver allá? Pensamos que para fines de abril vamos a estrenar en toda la Argentina en las salas comerciales. Bien, esto ha sido todo desde acá, amigos. Yo los veré a ustedes el día lunes. El lunes te esperamos acá, Sebas, ¿eh? ¿Compro alfajores? Por favor. Sí, por favor. Bien, bien. Por favor. Una vez enorme a todos. ¿Querés que te preparemos algo nosotros para tomar? Un café con leche, un mate cocido. Me encantaría. Bueno, dale. La verdad que me encantaría. Bueno, ok, nos vemos el lunes. Beso. Nos vemos el lunes. Bueno, Bombón, me encantó verte. Hacía mucho que no te veía. Te felicito por cómo te estás yendo. Y te felicito por yeso. Es una porquería este perro. No, me gusta mucho. Me gusta mucho yeso. Ah, es un perro bárbaro. Es un perro tranqui, sí, educado. Es más educado que mis hijos. Está bueno. Un político cuando toca al niño. ¿Nunca mordió a nadie? ¿Nunca tomó a nadie? Sí, sí, sí. Tiene varios atacados. A mi hermana Minerva le lastimó la boca. ¿Por qué? Bastante. Porque yo estuve trabajando en Brasil el año pasado. Me fui a vivir allá tres meses. Y bueno, y se quedó con ella. Y en un momento tuvieron ahí una situación y la mordió. Y a la filmación fue... Es que no hay que tener situaciones con el perro. Porque el perro se fue... En Amaycha estuvo, en Amaycha estuvo. Sí, subió un kilo cien, de hecho, de musculatura. Porque estaba corriendo. Corriendo, divino. Divino. Bueno, no sé, me encantó verte. Muchas gracias. Un placer enorme. Sí, también.